¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal! Soy Blanca y aquí os traigo el decimoquinto capítulo del sexto año de Harry Potter Hogwarts Mystery titulado Tocando Fondo. La petrificación de la señora Pomfrey ha afectado mucho a la escuela. Ahora hay más presión para encontrar la última bóveda. Tu búsqueda te lleva a un lugar nuevo. ¿Pero será seguro? ¡Guau! Yo supongo que el lugar nuevo es el Lago Negro porque me aparece desde el principio en localización, pero hasta ahora me aparecía con un candadito. Escucha el anuncio de Dumbledore. Todos los estudiantes debéis reuniros de inmediato en el gran comedor para un anuncio importante. A ver, ¿qué nos tienen que decir? A ver, ven. Se dice que la señora Pomfrey ha sido petrificada. Si Hogwarts no tiene sanadora, necesita más protección que nunca. Si no hubiera ido a cumplir un cargo, ¿podría haber protegido a la señora Pomfrey? O acabar petrificada con ella, ¿no? O sea, bueno, y de hecho Cedric se supone que estaba en la misma sala que la señora Pomfrey y bueno, el resto de alumnos de la enfermería igual y no se pudo hacer nada. Pasó de repente. ¿Qué hace Charlotte Brock? Vale, y ahí tenemos efectivamente a Snape y a Dumbledore y ahí vemos a McGonagall y Sprout. Y bueno, por supuesto, todo nuestro grupo de amigos, que como veis, tiene colores muy variados. Tenemos a Abadía y a Tulip que son de Ravenclaw. Tenemos a Tonks que es de Hufflepuff y nosotros que somos de Gryffindor. Nos faltaría, deberían haber puesto también a Barnaby o a Lizzie o a Mérula o algo, ¿sabes? Pero bueno, para que hubiera una representación de Slytherin. Mackenzie, ¿sabes algo del rumor acerca de que han petrificado a la señora Pomfrey? Mi sapo Dennis no cree ni una palabra. En lo personal, yo aún no sé qué creer. Me temo que los rumores son ciertos. Lo vi con mis propios ojos después de que Cedric la descubriese. Me imagino que por eso Dumbledore nos ha reunido a todos aquí. No puede ser. Apenas el otro día me estaba regañando por hacerme el enfermo y ahora... Supe que algo estaba pasando cuando los profesores comenzaron a susurrar de sí. Si ni el personal de Hogwarts está a salvo de la maldición de la estatua, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué importamos nosotros? ¿Qué pasará con la señora Pomfrey? Muy bien dicho, Tonks. Siempre me cura, digo, nos cura y nos hace sentir mejor. Tenemos que hacer algo por ayudarla. La única manera de romper la maldición de la estatua es encontrar la última bóveda maldita, pero eso puede llevar tiempo. Además del tridente y la posible profecía de Trelawney, no hay mucho más para continuar. ¿Qué va a ser de Hogwarts sin sanaturas entonces? Espero que pronto lo descubramos. ¡Ah, mira, y Flitwick también estaba, pero no la había visto, pobrecito! Lo siento porque tengo la voz un poquito cascadita hoy. Tranquilizaos, estudiantes. Tengo un anuncio importante que hacer. Como muchos de vosotros habéis escuchado, nuestra querida enfermera, la señora Pomfrey, ha sido petrificada. Considerando la noticia, además de que se ha visto en el ar y a un prófugo de Azkaban, hay algunas nuevas prácticas y reglas en Hogwarts que todos debéis seguir. Normal, la verdad. Yo también... ¡Wow! Aprende las nuevas reglas. Este 8 horas, esta misión estoy flipando. Nunca suelen poner misiones de 8 horas, sobre todo, además, en la primera parte. Pero bueno, observar. Si tenéis un resfriado, o fuisteis envenenados, o tenéis morúnculos, debéis ir a visitar al profesor Slade. Observar. Hasta que no se encuentre el fugitivo, los estudiantes debéis permanecer en el interior del castillo. Llamar atención. Por lo regular me quedo dormida en las reuniones, pero esta me mantiene alerta. Ah, vale, nos movemos. Ok. Vale. Hablar. Es cierto que nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Mórmora. Entonces, ¿debemos ir con Sprout si necesitamos hierbas para cosas como quemaduras? Pues eso parece. Pensar. No queda nada de la alegría usual de Dumbledore. Hombre, es que esté marrón. Hablar. Los adultos son tan rápidos para implementar reglas nuevas. Observar. El profesor Flithwick se encargará de las lesiones leves y las enfermedades que requieran de hechizos sanadores. Los de Slytherin parece que de momento no tienen nada que decir. Prestar atención. Estamos intentando encontrar un sanador, pero hasta que eso pase, deberemos... Supongo que llevar unas ciertas pautas. Es que a veces lo quitan rapidísimo, tío. Consolar. No podemos alejarnos del castillo. Supongo que eso significa no más idas al fronco. Ya, eso le ha dolido, ¿eh? A la pobre Tongs. Escuchar. Pondremos nuestro máximo esfuerzo en romper la maldición de la estatua. En conclusión, os aseguro que el personal de Hogwarts está haciendo todo lo posible por romper la maldición de la estatua. Sin embargo, hasta que eso pase, por favor, consultad a los profesores la cura especializada de lesiones menores. Los casos más serios serán trasladados al Hospital San Munco de enfermedades y heridas mágicas. Por último lugar, hasta que se ha aprendido el fugitivo de Azkaban, los estudiantes deberéis permanecer cerca del castillo. Aquellos que violen esta regla tendréis un castigo de acuerdo con el incumplimiento. Ahora, manteneos a salvo y por favor, si llegáis a sentir miedo o abrumación, puedo hablar con vosotros. Uf, qué discurso, ¿eh? Nunca había visto a Dumbledore tan serio. Parece que incluso Dumbledore debe recorzarnos las reglas de vez en cuando. Perfecto, otra regla. Estoy segura de que mis padres estarán felices. Tal vez no sea tan malo, pero digo que subirá la demanda de cosas que no se pueden obtener en Hogwarts. ¿Y tú, Mackenzie? ¿Cómo te sientes con la nueva regla de Dumbledore sobre quedarse cerca del castillo? Pues que es necesaria. Sé que la regla puede ser una molestia, pero es necesaria. El profugo de Azkaban es peligroso. De esa manera estaremos a salvo. Tal vez del fugitivo, pero ¿qué hay de la maldición que transforma a la gente en estatua dentro del castillo? Imagino que esta regla complicará más tu búsqueda de Rick Peake y la última pobeda maldita. Es un buen punto. ¿Qué vas a hacer, Mackenzie? Pues no sé, también podríais colaborar, sabéis, pero bueno. Por ahora, asistir a la clase de Bill sobre defensa contra las artes oscuras. Ahora más que nunca, debemos estar preparados para lo que sea. Me parece bien. Tiene lógica. Y los demás nos echan siempre el muerto a las espaldas. Así está la lección de Bill. En cuanto llegue, comenzaré mi tutoría. No te la querrás perder. Me pregunto cómo se sentirá estar petrificado. Me decía Ben en el duelo, por si te lo preguntabas. Date de escaparme para visitar la manada de unicornios en el bosque prohibido, pero la profesora Maconagall me descubrió. Todos sed bienvenidos de nuevo. Con la señora Ponfrey petrificada es más importante que nunca que podáis defenderos. Con eso en mente, en esta noche revisaremos el maleficio de erizo de mar. Otra vez, pero si ya lo habíamos visto. Con el fugitivo suelto por ahí, ¿no deberíamos aprender algo más poderoso que ese tonto maleficio? Es por el fugitivo que estamos haciendo esto. Si se enfrentáis a él cara a cara, necesitáis un hechizo como este para distraerlo y escapar. Ahora, elegid un compañero y a practicar. Vale, bueno, yo siento decirlo, pero este de practicar el maleficio erizo de mar me parece un poco una misión de relleno. Todo hay que decirlo, explicar. ¿Sabes algo sobre el fugitivo de Azkaban? Hablar. Deberías decirle a Penny que deje a Beatriz en paz. Lo está volviendo loca. Practicar. El maleficio de erizo de mar causa espinas en todo el cuerpo del objetivo. Escuchar disimuladamente. Las fugas pueden ser de ayuda, Cooper. No parecerías novato de primer año. Explícate. Ahora tu exterior reflejará tu desgarradora personalidad, Mérula. Escuchar. Parece que Cedric y tú se estáis llevando muy bien. Prestad atención. Este maleficio es doloroso, así que no dejáis que vuestros compañeros sufran durante mucho tiempo. Pensad. ¿Este hechizo nos defenderá de un mago tenebroso que debería estar en Azkaban? Pues la verdad, yo pienso que no. Pero bueno. Hablar. Debería enseñarle este hechizo a Percy. Hablar. No es una maldición cruciada, os no servirá. Hablar del embrujo. Quisiera lancerle este hechizo a Rick y que llevarla retrocese. Mencionar tema. Encontramos a Scabers y un escondite para los gemelos, por si os lo preguntáis. Va como con un poco lagueado ahora mismo. O sea, es como que está muy saturado. No sé si de por qué hay tanta gente o qué. Aún no puedo creer que hayan petrificado a la señora Pomfrey. Pero sí, lo veis, que va como con lag. No sé qué está pasando. Y encima se ha quedado bugueado el sonido. Ahora, último pero no menos importante. Mackenzie, quiero verte lanzar el maleficio erizo de Mara Ismelda. Bueno, ya voy. Lo siento, Ismelda. No es intencionado. Excelente trabajo, Mackenzie. Sí, excelente. Ahora, si ya estás satisfecha, ¿me puedes quitar estas cosas? Finite encantatem. Finite encantatem. No sé, a ver, la verdad. Quiero decir, vale que no me enseñes un cruciatus y eso, pero tío, yo creo que hay muchos embrujos y maldiciones que podemos aprender que son poderosas contra magos tenebrosos. Pero bueno, buen trabajo, chicos. Hemos terminado por hoy. Mackenzie, Merula, Ben y Charlie. ¿Os importaría quedarseos un momento? Es por las bóvedas malditas. Claro, Bill. Que sea rápido. Si es sobre las bóvedas malditas, yo voy con vosotros. Quiero hacer lo que esté en mis manos por ayudar. Yo también. Es mejor que nos mantengamos esto entre los que fuimos a la bóveda subterránea, por vuestra seguridad. Comprendo. De acuerdo, os veo más tarde. A ver, yo esto no lo entiendo, tío. Cuanto más gente, mejor. Como sea, ya puedo deciros que la defensa propia no es la única razón por la que yo elegí el maleficio de erizo de mar. Mi mente ha estado en el mar últimamente, en especial en el tridente que encontramos en la bóveda subterránea. Ahora estoy más seguro que cuando lo encontramos de que es una pista de que la última bóveda maldita está bajo el agua. No eres el único preocupado por el tridente. Sin querer escuché a Pins y Beans decir que Rapey que estaba interesada en la historia de la gente del agua. ¿Y ahora nos lo dices? Típico de Lothbrok. No empieces, Mérula. O... No sé, tú, pero yo no he venido a pelear. Quiero romper la maldición de la estatua y salvar a Hogwarts. Ahora más que nunca debemos enfocarnos en encontrar la última bóveda maldita. Charlie me contó acerca de la nueva regla de Dumbledore de que los estudiantes deben permanecer cerca del castillo. ¿Por qué no conviertes este obstáculo en una oportunidad para investigar la ubicación exacta de la última bóveda? Solo si no tengo que hacerlo con vosotros. De hecho, no es mala idea, Mérula. Si nos dividimos, podríamos cubrir más terreno. Tenemos un plan. Comenzaré por investigar por la biblioteca. En la biblioteca, se diría. Busca la ubicación de la bóveda. Con gusto te ayudaré en cuanto salga de clase. Vince nos dijo que digiriéramos el material nuevo, pero el último capítulo no me está sentando bien en el estómago. Ay, Barnaby, no debe ser tan literal. Y mira, ahí están Ismelta y Beatriz. Siempre se me olvida el nombre de la hermana de Penny. Seguro que dan juego ahora en la biblioteca, seguro. Y ahí están los Weasley también. Tener prohibido alejarme del castillo me aburre tanto que me puse a estudiar. Cedric y tú habéis estado pasando mucho tiempo juntos. ¿De qué va esto? Bueno, yo solo espero que no me pidan nivel 2 de amistad con él, porque no he pasado nada de tiempo desde el último capítulo. Gracias por venir conmigo a buscar posibles ubicaciones de la última bóveda maldita a Cedric. Cualquier cosa por ayudar a romper la maldición de la estatua. No puedo sacarme de la cabeza a la señora Ponfi petrificada. Por supuesto que conocí a la maldición, pero nunca pensé que me afectaría personalmente. Para ser sincero, tengo miedo de terminar así también. Eso no pasará, Cedric. Encontraré la última bóveda maldita y romperé la maldición de la estatua antes de que tú o alguien más salga herido. Esa es una gran promesa, Mackenzie. Creo que incluso más grande de la que puedes cumplir. Eso no significa que no haré todo lo posible por intentarlo. Aprecio tu intento por hacer sentirme mejor. Me dan ganas de hacer todo lo posible también. Entonces, coge algunos libros y veamos si podemos buscar ubicaciones donde pueda estar la última bóveda maldita. Pero no sabíamos ya que era en el lago. O sea, quiero decir, no hay muchos más sitios con agua alrededor de Hogwarts. Vamos a buscar ubicaciones. Vale, no sé si esto va a querer decir sí. Podemos mover un poquito la pantalla, no mucho. Responder. Entonces, ¿crees que la última bóveda podría estar bajo el agua? Reflexionar. Es cierto que el lago negro tiene muchas áreas sin explorar. Hablar. Si sospechas que la bóveda puede estar bajo el agua, el lago negro encaja. Pensar. Encontré un tridente en la última bóveda maldita y estoy segura de que es una pista. Estudiar. Algunos teorizan que el lago negro puede ser un portal para realizar un encantamiento. Mmm, muy bien dicho. Hablar. Si el bosque prohibido tenía una bóveda, tendría sentido que el lago negro también. Proponer. Es imposible que la bóveda esté en la fuente del patio, ¿verdad? Escuchar. Si esta es la última bóveda, me imagino que debe ser la más difícil de encontrar. Discutir. Aquí dice que hay un retrato de sirena en el baño de prefectos. ¿Será relevante? Leer. Aquí dice que una colonia de personas del agua vive en el lago negro. Responder. Entonces, ¿crees que la última bóveda maldita está bajo el agua? Vale, ya es toda información. Así que vamos, rápido. Y la verdad, me ha gustado mucho esa teoría de Cedric de lo del portal en el lago. Después de buscar, estoy convencida de que la última bóveda maldita está cerca o dentro del lago negro. Dijiste que encontrarías un tridente en la última bóveda maldita. Y el lago... Perdón, dijiste que encontraste un tridente en la última bóveda maldita. Y el lago negro es el posible hogar de una colonia de gente del agua. Ahora que lo pienso, el comportamiento de los Grindelous en el lago negro puede ser otra pista. Sin querer, escuché a Hagrid y a Kettleburn hablar sobre que los Grindelous han estado agresivos últimamente. Es posible que estén reaccionando a la bóveda o a la maldición. Hace poco cruzaste el lago negro en un bote como parte de la ceremonia de inducción de primer año, Cedric. ¿Notaste algo extraño? No, pero estaba muy oscuro afuera como para ver cualquier cosa con claridad. Entonces supongo que tendré que ir a investigar el lago negro por mi cuenta. El lago es peligroso para buscar gracias a los Grindelous, pero estaré bien si me mantengo en la orilla. Que ha ido la regla del profesor Dumbledore sobre no alejarse del castillo. No sería la primera vez que rompo las reglas, pero será menos sospechoso ir sola, así que mejor voy por mi cuenta esta vez. A ver, no le agradará eso, pero si crees que es lo mejor está bien. Buena suerte, Mackenzie. Lo sabía, es que lo sabía, que Beatriz iba a estar por ahí. ¿San las escondidas del castillo? Entonces iré contigo. ¿Qué? Ya sí, ya está, no hay más diálogo, no hay más interacción. Busca la orilla del lago negro. Ni se te ocurra escaparte del castillo para ir al lago sin mí. Guau, es absolutamente gorgeous. Absolutamente maravilloso. O sea, es que además lo hemos pillado en Navidad, que era lo que a mí más ilusión me hacía. O sea, bueno, ya no es Navidad, pero está nevado. Y la música es maravillosa. Buah, me tiene loca esto. ¿Supongo que será aquí? ¿Buscar en la orilla del lago? Sí. Quería enseñároslo porque como hasta ahora no estaba disponible, ya sabéis que yo normalmente directamente paso. Guau. Aunque se hace un poco raro que la escena anterior estuviese nevada y esta no. Pero bueno, vamos a pasarlo. Aquí estamos, en la orilla del lago negro. Por fortuna, cabemos dos en mi capa de invisibilidad. Estabamos un poco apretadas, pero ha valido la pena. Escapar del castillo fue agitado. Seguramente vamos a dejar que los ancianos nos digan dónde y a dónde no podemos ir, ¿verdad, Mackenzie? No rompí la regla de Dumbledore solo para revelarme, Beatriz. Ya lo sé, ya lo sé. Estáis buscando pistas de que la bóveda maldita anda cerca. Y podría ser peligroso, bla, bla, bla. No tienes por qué ser un aguafiestas. Por cierto, ¿le contarás a Penny que me escape contigo? Penny es una de mis amigas más antiguas. Debe decirle lo que estás tramando. Entonces se pondrá más insufrible que de costumbre. A ver, no me parece bien ocultárselo a Penny. Beatriz es mi amiga, pero Penny también. ¿Sabes? Penny estaba destrozada porque la has atacado de nuevo. Deberías... No quiero hablar de Penny. Prefiero hablar de algo diferente, como... Como... ¿Qué más sabes de la última bóveda maldita o qué está entramando Rick Pique, tu hermano? Bien jugado, Beatriz. Pero no te involucraré más de lo que ya estás. Ni siquiera te habría traído si no hubieras amenazado con contarle mi plan a Dumbledore. Supongo que Ismelda te enseñó su forma preferida de obtener lo que quiere. Eres igual que Penny y el resto. Me tratáis como a una niña. Creéis que me tienen que proteger de todo, incluyendo la verdad, pero no es el caso. Yo acepté lo que la mayoría de los adultos no harían. Acepté que la escuela está condenada. Haré un trato contigo, Beatriz. Ayúdeme a buscar pistas sobre la ubicación de la última bóveda y te diré lo que quieras saber. Con suerte, también podré convencerte de que no estamos condenados. Hombre, es que eso de estar condenado suena como muy feo, ¿no? Beatriz, te pasas un poquito, hija. Mirar con enfado. Es increíble que quisieras entrar al ministerio para obtener los artefactos de Rakepik. Rastrear. Esa huella no parece humana. Explicar. Mi hermano está intentando mantenernos a salvo de Rakepik y su gente. Ponerse al día. Rakepik forma parte de un grupo de magos y brujas tenebrosos. Era de esperarse. Observar. ¿Se acaba de mover algo en el agua? Discutir. Aunque las cosas parezcan oscuras, tenemos esperanza. Eso suena totalmente a Dumbledore. Consolar. ¿Alguien amenaza a tus amigos y se supone que debo pensar que estamos bien? Hablar. Rakepik se está acercando a la última bóveda, pero no dejaremos que la encuentre. Buscar. No he encontrado nada, pero aún tengo la sensación de que la última bóveda está cerca. Explorar. Ten cuidado con lo que tocas, por si acaso. Mirar alrededor. Creo que el asesino que anda atrás de mí es un fugitivo de Azkaban. Mirar con enfado. Es increíble que quisieras entrar al ministerio para coger los artefactos de Rakepik. Nada, no puedo encontrar pistas de la bóveda maldita. ¿Ves? Te dije que estábamos condenados. La última bóveda podría estar cerca o dentro del lago negro, Beatriz. Es un lago muy grande. Seguiré buscando más tarde. Por ahora, será mejor que volvamos al castillo. Si no, alguien notará que no estamos ahí. ¿Qué? Un mago de túnica blanca. ¿Eres el prófugo de Azkaban? Mackenzie. ¿Estás bien? Me duele todo. El mago, ¿dónde está? No lo sé. Te estaba mirando a ti. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Sabía que estábamos condenados. Todo está condenado. Te haces lo más difícil. Ve a ti. Me acabo de quedar flipando. Acabamos de ver al mago de Mahouto Koro. Que es el prófugo de Azkaban. Pero me extraña muchísimo que simplemente nos haya lanzado un hechizo y se haya alargado. O sea, a mí me parece como que queda un poco raro. Sobre todo porque podría haberle lanzado otro hechizo a Beatriz y no lo hizo. Pero quizá es que no es tan malo como parece. Quizá él no sea parte del grupo de R. Puede que sea una especie de Sirius Black. En plan, condenado a Azkaban por algo cuando no era así en realidad. No sé. Contadme a ver lo que pensáis. Capítulo. Chapo. Excepto la segunda parte. Quiero decir simplemente de asistir a la clase de paralingua. O sea, paralingua. De lo del erizo de mar débil. El resto, la verdad es que es súper interesante. Me encanta la nueva ubicación del Lago Negro. Me encanta la música que hay en esta ubicación. Y pues no sé. Compartidme vuestras opiniones a ver qué os parece. Sin más, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo de Hogwarts Mystery. Un besito a todos. Adiós.